¿Qué es lo que tiene Tinder? Yo creo que lo que tiene Tinder no tiene nada que ver con el mundo cinematográfico, tiene que ver con el mundo real. Ahora mismo, cualquiera que se separe entre los 25 y los 60, lo primero que se le ocurre es recurrir a alguna forma de red social de contactos. Es ahora una de las maneras más habituales para conocer gente y para buscar pareja. Eso en sí mismo ya es un filón. Y por un lado estás contando lo que ocurre en la realidad, pero por otro lado es muy delirante Tinder. No hace falta más que echarse un vistazo a los perfiles. Yo creo que con eso se podía hacer una película entera, un spin-off de Tinder. Pues esta historia llegó mirando a mi alrededor. Teniendo amigos que se han separado y han tenido separaciones muy complicadas y muy delirantes, otros que se han tenido que volver a casa de sus padres, parejas que han tenido que seguir viviendo juntas después de separarse y tener que repartir la casa y los horarios y no querer verse... En fin, surge de lo que pasa aquí y ahora en la sociedad en la que vivimos. Los referentes fueron primero esa realidad, esa conexión con lo que está pasando y luego a nivel cinematográfico también muchas comedias que tratan rupturas de pareja, desde algunas más clásicas hasta otras tipo las de Nancy Meyers o alguna comedia argentina como Me casé con un boludo, Crazy Stupid Love o alguna comedia que pone a parejas normales y corrientes en circunstancias extraordinarias, como Noche Loca, por ejemplo, con Tina Fey y Steve Carrell... O sea, se trataba de crear una pareja muy reconocible con una situación muy reconocible en la que te identificas, todos tenemos pareja o hemos tenido pareja, todos nos hemos separado, a todos nos cuesta pagar la hipoteca o el alquiler y llevarles a una situación un poco extrema, a ponerles a prueba, digamos, y esa casa idílica en la que se compran se convierte en su mayor reto. La localización de la casa era la más complicada de conseguir, porque claro, tú dale este guión a alguien que te va a prestar su casa. Nos estuvimos de hecho planteando la posibilidad de hacer una casa en plató, pero lo que tiene un decorado real, por más incómodo que luego sea, no te lo da un plató. Nos encontramos también con la circunstancia de que en alguna casa que nos había gustado y que hubiéramos querido rodar, no pudimos rodar porque sus dueños estaban de abogados, estaban separando y estaban pleito arriba, pleito abajo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que también queríamos que fuera una casa, yo quería que fuera una casa de estas un poco de cuentos, es decir, de estas casas que dibujas, ¿no? Y que dices, aquí podría tener una vida ideal y esa casa ideal se va transformando, como dices, es el tercer personaje y se va convirtiendo en una cárcel, ¿no? Y además, de alguna forma, es un poco la metáfora de cómo está la relación, ¿no? Desde que empieza y todos son expectativas y proyectos de cómo va a ser nuestra vida aquí, hasta que se va deteriorando, se va oscureciendo, se va repartiendo, se va destruyendo, como va ocurriendo con la relación de los protagonistas, ¿no? La selección fue un poco por separado, es decir, a mí me apetecía mucho trabajar con los dos. Silvia, además, nunca había hecho un protagonista y yo creo que aquí tiene la posibilidad de demostrar sus dotes para la comedia, que ya estaban sobradamente demostrados en tele, en todo tipo de espectáculos, pero yo creo que le faltaba poder defender un papel protagonista. Tenía muchas ganas de trabajar con ella, me parece una actriz de comedia que tiene una espontaneidad, una naturalidad, una frescura y una capacidad de asumir el reto que le pongas por delante. Por otro lado, Jordi tiene una solvencia indiscutible y tiene una medida del gesto, del ritmo, de todo lo que es importante en una comedia. Yo creía que iban a tener muy buena química como pareja, porque además ellos en el humor son muy complementarios e incluso de energía son muy complementarios. Entonces, bueno, creo que han funcionado muy bien, hemos ensayado también bastante, hemos estado trabajando los personajes y pudiendo hacer improvisaciones y dejar también que puedan adaptar el personaje que está escrito al personaje que ellos interpretan y yo estoy muy contenta de cómo ha funcionado. Para mí era muy importante que aparte de hacernos reír nos parecieran una pareja, una pareja de verdad y creo que eso funciona.